La Asociación Argentina de Cristalografía, para poder promocionar su actividad, organiza desde el año 2014 concursos de crecimiento de cristales para conlegios secundarios. Para poder capacitar a los docentes y que estén al tanto de qué se trata este concurso, se organizan talleres de capacitación docente, para que los docentes puedan acompañar a sus alumnos a realizar estas experiencias. Siempre se han realizado de manera presencial en todas las provincias del país y este año, a través de la plataforma del Instituto Zenit del UNLAR y también con el apoyo del Instituto Superior de Formación Docente General Felipe Varela de WandaCol, vamos a dictar el taller de forma online. Para poder inscribirse pueden acceder al formulario de Google Docs y bueno, va a ser el lunes 22 de 16 a 20, 30 horas. ¡Gracias!